El proceso electoral, esta primera vuelta en general, ¿cómo la ve? Pues me ha parecido, como una ilustración de un ensayo que estoy escribiendo, que se llama La civilización del espectáculo. Pues me ha parecido un espectáculo, realmente creo que ha habido un sesgo de representación, de histrionismo, de teatralidad, que ha prevalecido prácticamente sobre todos los otros factores que deben intervenir en una elección. Dicho esto, creo que como muchísimos peruanos veo con una enorme preocupación lo que puede ocurrir el 10 de abril. ¿Qué es lo que más le preocupa? Bueno, que se vaya a destruir, digamos, estos 10 años de muy buena racha que tiene el Perú, ¿no? De muy buena orientación. El Perú se ha, digamos, ha optado por una modernidad, por una democracia, por una apertura al mundo, por un aliento, digamos, a la inversión. Y todo eso nos está trayendo muy buenos resultados. Creo que eso es una cosa innegable. Creo que sería una gran desgracia para el Perú que eso se cortara. ¿Siente que ese es el resultado que usted dijo hace algún tiempo del cáncer y el SIDA, que nos podemos estar acercando? ¿Siente que eso fue exagerado? ¿O siente que fue una predicción que no puede estar cerca? Desgraciadamente creo que no fue exagerado, ¿no? Y nos quedaremos ahí porque yo he dicho que no intervendría en esta primera... Así es. Hasta ahí llegamos. Mario, muchísimas gracias por darnos esta entrevista para Primera Noticia. Gracias a ti.